Aquí en Expomáquina seguimos conociendo los diferentes stands, con todo lo nuevo que trae para diferentes sectores. Me encuentro con Jennifer de Interclean que nos va a estar contando cuáles son esos productos, en qué sectores se están enfocando. Cuéntanos un poquito de todo lo que están trayendo ahorita para la feria. Sí, Interclean de Panamá es una empresa que se dedica a equipos de limpieza, equipos de marcas reconocidas, innovadoras, como por ejemplo tenemos la marca de Pureco, que es una marca especialista en aspiradoras de la gama industrial, incluso son para polvos antiexplosivos. También tenemos equipos residenciales como la marca muy reconocida Dyson. Por otra parte tenemos calentadores de agua residenciales y también para la gama industrial, un poco más grande si queremos abarcar espacios mucho más grandes. Así que ya lo saben, están enfocados en zonas, digamos, industrial y también área de limpieza y calentamiento de agua. Aquí en Expomáquina pueden encontrar a Interclean y encontrar todos esos productos que son para ustedes.